... Bueno, días pasados, el motivo es el siguiente, que del asfalto estamos todos contentos, ¿no es cierto?, los vecinos, pero ahora desarrollan velocidades excesivas. Como siempre, la irresponsabilidad de muchos. Sí, sí, y bueno... ¿Un accidente? Ocurrió un accidente, ¿no es cierto?, un chico venía caminando por la vereda de enfrente, cruzó para venir a comprar aquí a la despensa, y un auto que menos mal que venía a 40, 50 kilómetros por hora, lo atropelló, se hizo cargo, lo llevaron, ¿no es cierto?, yo llamé enseguida a la ambulancia, a los bomberos. ¿Está bien ahora? El pibe está bien porque yo acabo de hablar con el padre, no sé si esa es, ¿no es la madre? Usted me dice que está en silla de ruedas, sí, sí, porque le tuvieron dos clavos en la rodilla. Podría haber sido una tragedia. Y tranquilamente, sí, tranquilamente. En lugar de ese lomo de burro que yo hice, que está mal hecho, eso no se debe hacer, pero lo hice para... Obligado. No para que aminoren la velocidad, ¿no es cierto? O sea, lo que ustedes necesitarían acá es un reductor. Concretamente, reductores de velocidad bien hechos, ¿no es cierto? Y la vereda enfrente, que eso sería lo de menos, ¿no es cierto? Pero esto, los reductores sí o sí. Sí o sí, porque desde Gaspar Campos, todo por Malvinas, ¿no? Desde Gaspar Campos, los automovilistas utilizan esta calle ahora como colectora a Irigoyen, porque se congestiona y es para evitar los semáforos de granaderos. Y vienen muy fuerte. Vienen muy fuerte por acá, como que no existía, como que si fuera una pista ahora. Pasó un coche rojo a todo lo que da, no le importó el lomo de burro, nada, a todo lo que da pasó el coche. Y hay muchos chicos que crucé. Y acá vienen los chicos de la escuela, los chicos de la escuela. Sí, sí, vienen todos los chicos de la escuela, porque no hay vereda, y entonces vienen por acá. Todos. Recuérdeme la dirección. Las Malvinas, yo digo que hagan los lomos de burro desde Gaspar Campos, todo por Malvinas, hasta las vías, o por lo menos hasta la esquina de Blois. Hace falta sí o sí, ve que vienen, justo podés filmar, ve que pasa gente, ve, pasa gente en bicicleta, la gente caminando por la calle, porque no hay vereda. Y acá ya ocurrió, este es el sexto accidente. La Mierra del Bar, vías, La Mierra del Bar pero no hay vereda. Solo no hay vereda, Gracias.